Bienvenidos al Magazine Regional Alfa Noticias, es un gusto acompañarlos al iniciar esta nueva semana que ha llegado con lluvias en gran parte del país. Arranca la segunda temporada de lluvias de este año 2017 según las proyecciones del IDEAN y varios hechos importantes que han ocurrido en Pitalito y la región. A continuación, algunos de ellos en nuestros titulares. Atención, Pitalito era el centro de operaciones de una banda internacional de tráfico de estupefacientes. 11 capturados en allanamientos realizados en esta ciudad distribuían droga en Pitalito, Bogotá, Ibagué y varias ciudades del país. España y Brasil también eran objeto de su distribución. Fuerte choque de un vehículo contra un poste de afector, red eléctrica y redes de alfasor fibra óptica en la Comuna 2. Concejal Rafael Sierra Rojas pide claridad sobre lo que está ocurriendo en Pitalito y condenó nuevamente asesinato Luis Gerardo Ochoa. El deportista Eidre Arevalo Truque recibió en Pitalito medalla a Simón Bolívar en la orden de Gran Caballero por parte de la Cámara de Representantes. Del 28 de septiembre al 7 de octubre, Pitalito tendrá su Festival Cultural Lavo Llano. Agrupación Los Rollins de Ruanas hará el cierre del Festival Cultural en Pitalito. Jóvenes del municipio de Algeciras le apuestan al teatro. Alfa Noticias, su magazín regional. Atención que en las últimas horas la Policía Nacional entregó detalles de la desarticulación de una banda delincuencial que operaba incluso en otros países como Brasil, denominada Los Viejos, para traficar estupefacientes. 11 de los capturados de 15 adultos que fueron detenidos en el marco de esta operación fueron capturados en el municipio de Pitalito tras allanamientos realizados en varios sectores de la ciudad. La Policía asegura que otros fueron detenidos en Bogotá, Nibaguey, en el departamento del Cauca y que desde aquí se distribuía el alucinógeno, principalmente marihuana, incluso hasta Brasil. En los barrios Porvenir, Primero de Mayo, Los Pinos, Acacias, Villas de San Roque, Madelena, Los Pinos y San Antonio se realizaron allanamientos por parte de las autoridades quienes realizaban un seguimiento para desarticular una banda delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes denominada como Los Viejos. Fueron siete las órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas por personas de la seccional de investigación criminal y unidades de inteligencia policial en coordinación con la Fiscalía Tercera seccional de Pitalito. En total fueron 15 los capturados y un adolescente, mientras seis personas que estaban privadas de la libertad de encertar los carcelarios del Huila le fueron imputados nuevos cargos por este operativo. En Pitalito fueron en total 11 las personas detenidas, el restante en el Cauca, el Puto Mayo y otra en Bogotá. La banda distribuía especialmente marihuana hacia el centro y occidente del país, el mismo departamento del Huila y el Caquetá, departamento por el cual mediante transporte fluvial movilizaban la droga hacia Brasil. Los detenidos utilizaban el transporte de vehículos de carga, especialmente frutas y verduras para esconder la sustancia alucinógena. Durante el tiempo de investigación fueron distribuidos 16.000 kilogramos de marihuana tipo Creepy. La operación se convierte en un duro golpe a los comercializadores de alucinógenos en el país y particularmente en Pitalito. La estructura de los viejos comienza a trabajarse desde el 16 de septiembre del año 2016, cuando nuestra Policía Nacional recibe una serie de denuncias por el tema del tráfico y fabricación de estupefacientes. Estas personas tenían cinco rutas que venían trabajando desde Mocoa, que llevaban hasta Santander, llevaban a Bogotá, inclusive iban hasta Brasil y de Brasil exportaban hacia España. Allí tenemos la incautación de más de 160.000 gramos de marihuana que fueron incautados. Se movilizaron cinco vehículos, tres de ellos automóviles, un camión y un bus. Igualmente se hicieron ocho allanamientos cuando se produce la captura de estas 16 personas, de alias Don Berna, que era el que manejaba esta estructura. Allí también se imputaron cargos a seis delincuentes más, los cuales estas personas ya tenían medidas de aseguramiento en la cárcel. E igualmente se hizo la presión de un menor. Hay que decir que frente a esta situación, Pitalito era el centro de estos delincuentes, donde allí organizaban toda la estructura. Allí se capturaron 11 personas. Las otras personas fueron capturadas en Bogotá, en Putumayo y en el Tolima. Y atención que durante la noche de este domingo y gran parte del día lunes, se vieron sin servicio de energía eléctrica varios sectores residenciales de la comuna 2, comuna nororiental del municipio de Pitalito, tras el choque de un vehículo contra un poste de la energía eléctrica que derribó. Además de cableado de la empresa de energía eléctrica también de alfasur y fibra óptica, lo que ocasionó que en toda la ciudad se suspendiera el servicio de televisión. Se realizaron en el transcurso del día los arreglos pertinentes debido al fuerte choque del vehículo que dejó parte de la infraestructura eléctrica en el piso. El accidente de tránsito se registró a las 9.12 de la noche del domingo, ocasionando fallas en el circuito Guaduales y afectando la continuidad del servicio de energía en los barrios del sector nororiental del municipio de Pitalito. La electrificadora de Luvila, prestadora del servicio, aseguró que el personal operativo de la división Zona Sur se desplazó al sitio e inició la revisión al circuito afectado, encontrando que un vehículo tipo furgón de la empresa de Pollo Bucanero colisionó contra un poste de concreto de media tensión y lo parte, junto con dos estructuras más. El accidente se produjo en la calle 11 con carrera primera vez del barrio Los Andes de Pitalito. Dadas las altas horas de la noche, la oscuridad del sector y la magnitud del daño, nuestro personal operativo procedió a eliminar la situación de riesgo eléctrico existente, quedándose en el servicio de energía de los barrios Los Andes, San Rafael, Villa Sofía, Portal del Norte, La Isabela, Antonio Naranjo, Cámbulos, Azoprovica, San Miguel, entre otros, y las tiendas Metro, así como la estación de Alfasur Fibra Óptica. La situación generó la interrupción durante toda la noche del domingo y parte del lunes, así como la interrupción del servicio de televisión de Alfasur Fibra Óptica. El concejal del Centro Democrático en el municipio de Pitalito, Rafael Sierra Rojas, en un comunicado que de manera personal e individual entregó a la opinión pública, pidió que se desarrollen todas las investigaciones y rechazó nuevamente el asesinato del abogado de la bollana Luis Gerardo Ochoa, pidió claridad también en torno a los trámites que se investigan realizados en la Secretaría de Planeación del municipio de Pitalito durante el año 2016 y 2017. En un comunicado a la opinión pública que hizo de manera independiente el concejal Rafael Sierra Rojas, pidió investigaciones rápidas sobre lo que está ocurriendo en Pitalito, tras la detención de varias personas indicadas de la muerte del abogado Luis Gerardo Ochoa y las investigaciones sobre la expedición de licencias urbanísticas en la Secretaría de Planeación del municipio. Hace mucho yo creo que no se veía una situación de estas, o tal vez nunca, en nuestro municipio. Entonces nosotros en el comunicado solicitamos a la Fiscalía de que se esclarezcan estas investigaciones y que la gente y la comunidad conozca de manera veraz y eficaz lo que está pasando hoy en día en nuestro municipio. Por lo que nos duele como comunidad, nos duele como laoyanos y nos duele en este momento que llegue a causar un desequilibrio en la administración municipal. El concejal pidió que rápidamente se establezca las presuntas irregularidades en los trámites de planeación en donde lamentó que se den estas denuncias. Esa es una dolencia aún mayor en el tema de algunas adjudicaciones por parte de la Secretaría. Es una labor netamente investigativa de la Fiscalía y nuevamente solicitamos a la Fiscalía que nos dé claridad en este tema, que se sigan adelantando estas investigaciones sobre las licencias y que nos esclarezcan si hubo una irregularidad o no de una vez por todas de esa licencia y qué le puede conllevar a los actores principales como a los que pudieron haber intervenido con estas trámites de estas respectivas licencias. Agregó que particularmente tomará el tema en el mes de noviembre cuando volverá a sesionar el Consejo Municipal de Pitalito. Nos toca tomar este tema en las sesiones que se avecinan, nosotros estamos en sesiones ordinarias nuevamente en noviembre y el Consejo tiene que seguirse pronunciando y tenemos que seguir haciendo este control político y ver qué está pasando. Lo que pasó está en manos hoy en día de la Fiscalía, ellos nos van a entregar los informes y la verdad pero nosotros tenemos que seguir haciendo ese control para que esto no se repita, para que esto no vuelva y no siga sucediendo en nuestro municipio. Una de las mayores inquietudes de la población se refiere al Plan de Ordenamiento Territorial que aunque ya estaba concertado con la CAM, sufrió modificaciones en la actual administración muchas de ellas relacionadas con la ampliación del perímetro urbano. El concejal invitó a los ciudadanos a denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad sobre el tema. El estudio del POT ya se ha venido socializando, se hizo una primera socialización en Llamboró ya hace aproximadamente unos tres meses, se ha venido y en este momento se encuentra en la CAM. Entonces esperamos también que la comunidad también haga parte de este POT. Todavía está en proceso de estudio, en proceso de socializaciones, entonces todos como comunidad podemos en esta parte no ser indiferentes. Y hago el llamado para que nos sumemos a ser parte de lo que está pasando e invitar a la comunidad a que hagamos las respectivas denuncias, quien las tenga, con los debidos soportes para que la fiscalía pueda seguir en curso y que no se nos salga a las manos y que después esto no conlleve también más escándalos en el caso del POT más adelante. En el municipio de Pitalito, el representante de la Cámara Álvaro Hernán Prada Artunduaga entregó la medalla Simón Bolívar en grado de gran caballero al deportista labollano Eider Orlando Arevalo Truque, quien estaba en el municipio de Pitalito y ha compartido con los labollanos, especialmente con los jóvenes y estudiantes, durante toda la semana anterior. La medalla fue entregada también como un ejemplo de este joven para los demás, no solo de Pitalito, sino del país. En Pitalito se cumplió la condecoración a Eider Orlando Arevalo Truque por parte de la Cámara de Representantes. El parlamentario huvilense Álvaro Hernán Prada Artunduaga fue el encargado de entregar la distinción tras destacar las cualidades humanas y deportivas del joven labollano. Eider Arevalo es la muestra de cómo un joven con metas claras, con una lucha permanente para salir adelante, es capaz de lograr todo lo que se propone en la vida. Y es un hombre al que necesitamos homenajearlo para que sea el modelo a seguir de nuestros niños y nuestros jóvenes. Prada, durante su intervención y en la solicitud de la medalla Simón Bolívar en la orden de gran caballero que le fue impuesta al deportista, lo puso como ejemplo para los demás jóvenes de Pitalito y el país. Este joven labollano que se formó en esta tierra con apoyo de su familia, logró trazar un camino para hoy ser el mejor atleta del mundo en su modalidad de marcha. Nos llena de orgullo, es un premio a su esfuerzo y estamos muy orgullosos de lo que ha hecho por Colombia. Por su parte, el deportista labollano Eider Orlando Arevalo Truque entregó varias de sus experiencias, no solo en su formación deportiva, también en su formación como persona aquí en el municipio de Pitalito. Pidió apoyo para los jóvenes con escenarios, pero también apoyo en implementos y en la representación en certámenes nacionales e internacionales. Durante su intervención, el deportista Eider Orlando Arevalo Truque recordó cómo fue su niñez y los esfuerzos que realizó para avanzar. Desde pequeño siempre se pasan por momentos difíciles. Hay días en que hay niños que no tienen para comer, hay niños que se levantan y con una agua de panela o con agua salen a entrenar o simplemente no tienen para comer. Mi infancia, gracias a Dios, no fue de esa manera. Tuve todos los recursos, al menos lo suficiente. Gracias al apoyo de mis padres, que siempre he recibido ese apoyo importante, de ellos recibí esa formación, ese carácter, esa determinación que ellos me formaron en todos los años. Recuerdo que alrededor de los 8 o 9 años de edad acompañaba a mis padres a los pueblos a vender mercancía y yo vendía limpiones con mis padres. Esto me formó y esto ha hecho gran parte de lo que hoy soy como atleta y como persona. El deportista dijo que es necesario dotar de infraestructura para desarrollar la actividad de marcha aquí en Pitalito. Primero, tener la infraestructura para que estos niños, así como ahora está el patinódromo, se ha maximizado el patinaje. ¿Por qué no tener una pista atlética en Pitalito? Ya se está en proyecto, el alcalde tiene todas las intenciones de querer hacer una pista en Pitalito. Se están buscando los planos, los lugares para hacerlo, iniciando por ahí la infraestructura. Eider Arevalo agregó que es necesario el apoyo en implementos y participación en certámenes regionales y nacionales a los jóvenes marchistas que están en preparación. Que cada uno de esos niños tenga los recursos necesarios para que no les falte, digamos, no darles el dinero, porque a veces nos volvemos locos cuando nos dan un poco de dinero, pero sí darles lo suficiente, transporte, alimentación, tenis, viajes a eventos nacionales y de esa manera que tengan la posibilidad de lograr una clasificación a eventos internacionales y que puedan lograr salir y dar resultados. Creo que esta sería una de las formas más adecuadas para que estos jóvenes y estos niños salgan adelante a través del deporte. Cuba fue una de las experiencias invitadas al Foro Educativo Municipal que se realizó el viernes anterior con la presencia de la comunidad educativa del municipio de Pitalito. Allí se habló de experiencias educativas significativas y de la escuela como territorio de paz. La investigadora cubana Laura Cruz, una de las ponentes en el Foro Educativo Escuela Territorio de Paz que se desarrolló en Pitalito, manifestó que el evento sirve para entender el momento histórico del país que se debe construir y la importancia de la paz que añoramos. Manifestó que la paz debe ser de acción y no solo de cátedra. Pienso que esto que se está generando hoy es loable al futuro de la educación de Colombia y a entender el momento histórico de la Colombia que se quiere construir y la importancia de esa paz que tantos añoramos. No es una paz para cátedra, es una paz de acción, sobre todo social, en la necesidad de interpretar las diferencias, en la necesidad de construir a un hombre nuevo, en la necesidad de dar a conocer al mundo que es Colombia. Para la investigadora cubana, lo que se está haciendo hoy en Colombia es esperanza para América y para el mundo, al tiempo que manifestó sentirse orgullosa de la invitación para compartir sus experiencias en temas educativos. Colombia es esperanza para América, los colombianos, los hijos de Colombia, lo que están haciendo hoy es una esperanza para América y para el mundo. Vuelvo y repito, muy orgullosa de esta invitación, de que hayan compartido conmigo mis experiencias en términos educativos, las ideas que lancé al aire para el análisis, para la reflexión. Me siento contenta de las respuestas que he recibido en esta oportunidad de estar hoy en Pitalito. Manifestó que la construcción de paz en los niños se debe hacer con el ejemplo, aceptando las diferencias, las diversidades y sabiendo convivir en sentimientos grupales. Primero el ejemplo, aceptar las diferencias, las diversidades, a saber convivir en sentimientos grupales, de colectividad, a apreciar quién es la persona, qué es el yo, pero también apreciar al otro y saber aceptar esas diferencias, esas desigualdades. Es muy importante la labor, aula, escuela, aula, más allá de aula, porque aula significa espacio cerrado. Fue confirmada la programación del Festival Cultural Laboyano que se realiza cada año en el municipio de Pitalito y que esa vez tendrá diversas actividades en las distintas manifestaciones artísticas y culturales en la ciudad. Se anunció también el cierre con la reconocida agrupación Los Rolling Ruanas, en donde un laboyano es protagonista de esa agrupación que se ha convertido en la sensación en el país. Está lista la programación del 18º Festival Cultural Laboyano que es coordinado por el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Pitalito. Los eventos se iniciarán el 28 de septiembre y culminarán el 7 de octubre de acuerdo a la programación oficial establecida por los organizadores del evento que es apoyado por el Ministerio de Cultura Nacional y el Programa de Estímulos. El 28 de septiembre a las 7 de la noche se cumplirá el lanzamiento oficial del festival en el Parque Principal y el 29 se llevará a cabo un desfile por las principales calles con la participación de las instituciones educativas. En el marco del evento ha sido programado el Encuentro Nacional de Bandas, la exposición Memorias de la Familia Vargas Muñoz, el Festival de Músicas Tradicionales Recuerdas y un encuentro musical de las escuelas de formación artística. Asimismo, la programación ha incluido talleres de danza, circo, transmisión de saberes, el lanzamiento de libros, conversatorios, presentaciones teatrales, entre otros. El cierre del Festival Cultural Laboyano se realizará con la presentación de la agrupación Los Rolling Ruanas, quienes mezclan la carranga con rock a través de una novedosa propuesta musical que ha sido bien recibida en el país y en donde participa el músico laboyano Jorge Mario Vinasco. Vamos a las calles de la ciudad. ¿Qué opinan los laboyanos? ¿Cuál es la situación de los jóvenes a propósito de la Semana de la Juventud que acaba de clausurarse en el municipio de Pitalito con incidencia departamental? Aquí está nuestra encuesta ciudadana. Los jóvenes deberían de tener más oportunidades, no tienen oportunidades de empleo, mantienen la dosis personal que se supone que es libre es la que más está azotando a los jóvenes. Yo creo que debería haber un programa como bueno para ir rescatando a esos niños porque a futuro son los delincuentes. Entonces sería de pronto trabajar un poquito más por medio del bienestar familiar y los entes de los que gobiernan. Creo que les falta un poquito más de empeño, más dedicación a otras cosas de que no enfoquen su vida, su juventud en los vicios o en las muchas cosas que hay acá, sino que la usen para otras cosas, su mentalidad para recreaciones, para no sé, aprender algo. Pienso que últimamente los jóvenes están un poquito descarriados, están pensando más en rumba, más en cosas recreativas y no realmente lo que es fundamental que es la educación. Tanto la vida personal como la educación, ellos no la están viviendo como debe ser. Los jóvenes tienen una buena perspectiva, tienen muy buenas iniciativas, lo único que los afecta es la inclinación a varios de ellos, a las drogas, pero pues se aspira que la mayoría forjen un futuro favorable para la comunidad en general. De falta de educación, claro, y pues está mal la juventud, pues por la droga, por el desempleo, por todo. En una parte va bien, en una mal, porque ahorita la juventud, la mayoría está agarrando los vicios, ¿me entiendes? Que si la droga y... como en otras partes, hay niños, niños que van creciendo y van viendo el deporte y van viendo eso. Mensajes de nuestros anunciadores. Antes le recordamos a los habitantes del municipio de Pitalito, principalmente de la comuna número 2, que las fallas presentadas en el servicio de televisión por cable que ofrece Alfa Sur Fibra Óptica obedecieron al accidente de tránsito registrado contra infraestructura de energía eléctrica y de Alfa Sur Fibra Óptica en el sector de la calle 11 con carrera primera B que registró además gran parte de esta infraestructura afectaciones. Una pausa y enseguida volvemos con más noticias aquí en el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica Y a través de la página de la Gobernación del Vila y hasta el 5 de octubre próximo podrán postularse en las distintas categorías los jóvenes para el Premio de la Juventud que fue creado por el departamento y que será esta la primera versión. Hasta el 5 de octubre están abiertas las inscripciones en la página de la Gobernación para los jóvenes que quieran participar en el Premio de la Juventud que busca reconocer el liderazgo de los jóvenes en áreas como el deporte, arte, cultura, innovación, emprendimiento y liderazgo juvenil a través de la convocatoria hecha por la Gobernación del Vila. Lanzamos el Premio de la Juventud que reconoce el liderazgo de jóvenes en deporte, arte, cultura, innovación, emprendimiento, liderazgo juvenil hay postulaciones hasta el 5 de octubre desde la página de la Gobernación donde podrán adelantar eso. Con la Universidad Surcolombiana se estructuró el Plan Decenal de Juventud y la creación del Observatorio de la Juventud. La Gobernación del Vila a través de la Oficina de la Juventud trabaja en la promoción de otros espacios de participación para los jóvenes. Trabajamos con la Universidad Surcolombiana en la creación del Plan Decenal de Juventud, en la creación del Observatorio de Juventud, en promover y fortalecer estos espacios como lo es la Semana de la Juventud. En octubre vamos a tener la Cumbre Departamental de Concejales Jóvenes. Entonces sí es muy importante que desde la institucionalidad se vea un poco más de respaldo, un poco más de importancia a estos temas que desde los jóvenes se mueven. En el mes de octubre a través de la Oficina Coordinadora de las Políticas de Juventud en el departamento se creará la Red Nacional de Jóvenes Rurales Nodo Sur en la que participarán jóvenes de todo el departamento. Acá en Pitalito vamos a estar en octubre creando la Red Nacional de Jóvenes Rurales Nodo Sur que integra jóvenes de todo el departamento. Este escenario nos va a permitir a nosotros obtener unos insumos muy importantes para ese proceso de consolidación del Plan Estratégico y Plan Decenal. Se están aplicando unas encuestas a todos los jóvenes que participen para conocer por supuesto desde su visión y su realidad, cómo conciben ellos el desarrollo propio y por supuesto del departamento, entrevistas a nuestros enlaces municipales que nos permitan identificar esas debilidades y esas potencialidades que hay también a nivel de institucionalidad. En los próximos meses estará listo el Plan de Manejo Ambiental para la Laguna de Huaytipán uno de los humedales más importantes del departamento y priorizados para este documento que guiará las actividades en adelante que se realicen en la laguna y en torno a ella. A través de una consultoría contratada por la CAM se adelantará la construcción del Plan de Manejo Ambiental en la Laguna de Huaytipán uno de los humedales más importantes del departamento y de los atractivos naturales de la región. Afortunadamente la Laguna de Huaytipán ha sido como lo mencionas priorizada para adelantar el Plan de Manejo ya se hizo una primera reunión de socialización de este plan y lo que vamos a solicitar a los contratistas a los técnicos encargados de este plan pues es justamente que agilicen la formulación de este Plan de Manejo para que la corporación también con base en ello pueda adoptar las medidas pertinentes y protegemos este humedal este patrimonio natural que es tan importante. El director territorial de la CAM aseguró que es necesario el esfuerzo de todos para la conservación de este humedal que es patrimonio de la región. Desde aquí enviamos un mensaje también a todas las personas que de una u otra manera interactúan con este lago que digamos se esmeren por su protección ya hemos dicho que este es un recurso un ecosistema muy vulnerable realmente porque él no tiene recambio de agua y eso hace que a un nivel muy bajo de profundidad no exista oxígeno y en esa medida pues cualquier elemento contaminante pues puede causar digamos una afectación muy grave a este patrimonio reitero hídrico que tiene el municipio de Pitalito específicamente sobre la región de la laguna pero que debe de interesarnos a todos. La oficina de asuntos sociales del departamento habló del avance de los proyectos productivos que fueron aprobados para las mujeres y que ya fueron desembolsados estos recursos muchos de los grupos ubicados en la zona sur del departamento de Lugila. La oficina de asuntos sociales del departamento trabaja en siete programas básicos dirigidos a diferentes sectores de la población entre ellos el apoyo a la mujer rural. Trabajamos articuladamente con varias dependencias entre eso la Secretaría de Agricultura la oficina de emprendimiento donde en este año hicimos la primera convocatoria y apoyamos se presentaron cerca de 80 organizaciones de mujeres campesinas para acceder a unos recursos económicos y poder fortalecer sus empresas o sea estaba dirigido a empresas ya existentes desde luego desde el año pasado ya veníamos trabajando con el fortalecimiento de estas empresas en este año la oficina hizo el acompañamiento a la convocatoria del fondo concursal con el objetivo de fortalecer las iniciativas con recursos económicos 37 organizaciones de mujeres fueron apoyadas con recursos que ascienden a 900 millones de pesos ya en este año se sacó la convocatoria número uno del fondo concursal para que ellas pudieran acceder a unos recursos económicos así fue que pudieron acceder de las 80 que se presentaron accedieron 37 organizaciones de mujeres con la cual llegamos a apoyar cerca de 1137 mujeres campesinas con unos recursos cerca de los 900 millones de pesos Comic Star es el grupo de teatro que realiza teatro cómico y son jóvenes oriundos del municipio de Algeciras en el nororiente del departamento de Luila ellos se estuvieron invitados en el municipio de Pitalito en el encuentro departamental de la juventud y aquí dieron muestra de su talento arquitectre ayy bujel teоровo te laphic La agrupación Comic Star del municipio de Algeciras fue uno de los grupos participantes en la Semana de la Juventud en Pitalito. Somos de la despensa agrícola y ganadera del huila de Algeciras y pues hoy vinimos acompañando con mi grupo de teatro, el grupo de teatro Comic Star a acompañar esta Semana de Juventud que se está haciendo aquí en Pitalito y aportándole pues mucha alegría, mucha actitud pues porque nosotros los jóvenes estamos llenos de eso, de energía y actitud y somos muy alegres. La agrupación se dedica a presentar obras teatrales sobre diferentes problemáticas sociales Uno de los objetivos de la agrupación es que los jóvenes muestren su talento para que se alejen de los peligros a los que se enfrenta esta población vulnerable. Nosotros somos un grupo de teatro totalmente cómico yo soy pues humorista de la Escuela de Cuentachistes de Sábados Felices y bueno, tenemos obras de teatro de todo tipo pero todas son con temas sociales prevención de embarazos en adolescentes, el tema del conflicto armado todo este tipo de temas que a diario están agobiando la sociedad pero que nosotros los estamos convirtiendo en cosas súper los estamos convirtiendo en obras de teatro que es, o sea, la vena, promover la vena artística en los jóvenes es lo mejor para que se alejen de todo tipo de cosas. El director de la agrupación Comic Star manifestó que en su municipio existen jóvenes con talento y que los hechos de violencia que estigmatizaron al municipio a causa del conflicto armado desaparecieron. La verdad es que sí, mi municipio fue bastante golpeado por el tema del conflicto armado pero pues en realidad eso está totalmente cambiado gracias a Dios hay unos excelentes músicos, unos excelentes actores unos excelentes bailarines y todo eso lo hemos ido cambiando, la guerra por la cultura y pues obviamente con mi grupo de teatro hemos aportado risas y alegría no solo a mi municipio para que cambie ese conflicto sino a todo el departamento. Bueno, bueno, y el resto de gente ¿dónde está? A ver... ¡Fuego! 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 ¿En dónde? En tus ojos papá. ¡Capa ya! Hola, nosotros somos la plataforma de juventud del municipio de Algeciras y... ¡Hacemos paz con arte! La Contraloría General de la Nación investiga un contrato suscrito por la Gobernación de Luis en el año 2015 para la prestación del servicio de Internet en las instituciones educativas del departamento. Hay varias presuntas anomalías que según el ente de control fueron halladas. Estas y otras noticias en nuestro panorama regional. La Contraloría General de la República descubrió que en la Gobernación de la Huila fueron aprobados unos estudios previos inexistentes a la contratación para brindarle Internet a los colegios del departamento. Sin embargo, se conoció que estos estudios nunca se hicieron pese a ser avalados por la administración departamental. Según el organismo, los estudios previos del contrato, por ejemplo, se expidieron el día 11 de mayo de 2015. Sin embargo, mediante acta número 56 del Comité de Contratación del departamento, los estudios ya habían sido aprobados desde el 30 de abril del mismo año. Es decir, según los registros de la Gobernación de la Huila, los estudios fueron aprobados desde antes de que existieran. El costo del contrato superaba los 1.953 millones de pesos, pero desde la etapa precontractual se presentaron deficiencias dentro del proceso. que resultaron en una pérdida de más de 1.172 millones de pesos, según pudo establecer la Contraloría General de la República. Isabel Hernández, directora de Emergencias del Huila, dijo que los alcaldes de los distintos municipios están adoptando los planes de contingencia. En el departamento del Huila nos encontramos en el periodo de transición hacia la segunda temporada de lluvias del año, porque según el IDEAN, iniciaron en la segunda quincena del mes de septiembre y se incrementan en el mes de octubre y noviembre y se terminan en el mes de diciembre, por lo que debemos con los alcaldes tomar las medidas porque las lluvias serán más fuertes, señaló. En el Huila, las alarmas por las lluvias están sobre 20 de los 37 municipios. Siguen los problemas en el municipio de San Agustín con el desarrollo de varias obras de infraestructura que no han sido culminadas y de las cuales no se observa mayor avance. Los trabajos corresponden a los parques urbanos San Martín y Simón Bolívar enmarcados en el proyecto de interpretación arqueológica del macizo colombiano. Las obras fueron contratadas desde el 2014 por la gobernación del Huila. Volvemos a las calles de la ciudad de nuestra encuesta ciudadana. ¿Cómo están los jóvenes en el municipio de Pitalito a propósito de la Semana de la Juventud que clausuró este fin de semana? Es un poco preocupante. Los jóvenes sí, en la gran mayoría, se preocupan por salir adelante estudiando, pero yo veo y observo que los muchachos a veces quieren coger las cosas como muy fáciles, pero yo creo que es por el mismo sistema en donde estamos viviendo, donde se les ha dado unas facilidades, donde se les ha quitado a los padres en cierto momento como una especie de llamarle la atención a ellos. Hay jóvenes que van por mal camino y otros por buen camino. Eso se están mirando mucho ahora en día porque los jóvenes ahora prefieren estar en fiestas, metiendo droga, vicio y mantener en farras, como se llama eso, y pues eso sería un buen ejemplo para las demás personas. Hay que apoyarlos cuando se vea que tengan muy buenas capacidades, y cuando son muchachos que van así como que no están muy centrados, pues de todas maneras ayudarlos hasta donde ellos se dejen, que cuando no se dejan pues ahí no hay mucho que hacer. Veo la juventud que está progresando por la banda que había tocando y por las cosas que hicieron los jóvenes aquí, estuvo muy bonito todo, les agradezco a los jóvenes. Está regular, Hernando. Mucha delincuencia, mucha irresponsabilidad de pronto de los papás, de todo el mundo, de ellos y de todos nosotros. Hacemos una pausa en la información, pero en minutos nuestro compañero Rito Medina Galindo llegará con toda la información deportiva aquí en el Canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias, su magazín regional. Definitivamente la campaña que cumple el Club Faraones en el tema del fútbol de salón a nivel nacional es extraordinaria. Recientemente igualó como visitante en la ciudad de Cartagena y ahora se alista para el partido de vuelta que será en Pitalito frente al equipo heroico de la capital bolivarense. Con este triunfo, si se logra dar, el equipo que gane pues pasará a la semifinal del torneo nacional. La campaña que cumple el Club Faraones en el torneo nacional de fútbol de salón es exitosa luego de que los resultados conseguidos en las diferentes confrontaciones tienen al cuadro labollano en la fase de cuartos de final. El equipo dirigido por el profesor Domingo Barroso viene de alcanzar un meritorio empate a dos goles en la ciudad de Cartagena escenario que sirvió para medir fuerzas con el cuadro heroico. Ahora la contienda llega a Pitalito ciudad que disfrutará de la segunda confrontación entre los anfitriones y los representantes de la ciudad heroica. El cuadro que logra superar la fase de cuartos se encasillará en la semifinal del campeonato colombiano de fútbol de salón. Los aficionados en Pitalito acompañarán al Club Faraones el sábado venidero fecha en la que los locales buscarán el triunfo en el Coliseo a partir de las 7 de la noche. ¡Hola papaguina! ¡Tú le verás con la papaya! Continúan los Juegos Súperate en el departamento de Ruila esto en la parte ya final departamental el equipo de baloncesto del Liceo Surandino de Pitalito participa en la final de este importante certamen. El baloncesto huilense que hace parte de los Juegos Súperate se reúne durante esta semana para definir los campeones departamentales del reconocido evento nacional. Pitalito hace parte de la contienda ahora que el cuadro perteneciente al Liceo Surandino está listo para enfrentar a los equipos con trincante stars a alcanzar el máximo galardón en las diferentes fases del certamen. Lo anterior presenta a la Delegación Lavoyana como una de las de mayor empuje en las proyecciones a los sitiales de vanguardia en el desarrollo de los Juegos Súperate del presente año. Los dirigentes del certamen son puntuales en el tema de la ejecución de los compromisos para permitir la expresión deportiva de los niños y niñas lo mismo que los jóvenes quienes integran las nóminas de las cuadras departamentales. Los dirigentes del deporte infantil y juvenil en el Huila están listos para entregar las fechas siguientes de las demás competencias que se van a realizar en el marco de los Juegos Súperate y que hacen parte de la final departamental. Entre ellos está lo de la lucha libre pero específicamente también el atletismo que es la disciplina más importante que se tiene por ser considerado el deporte base. Personal encargado de direccionar el deporte en el Huila y de manera específica el atletismo plantean ahora desde la realización de la fase departamental del deporte base durante los días finales del mes de septiembre del presente año. Con ese propósito, los deportistas que hacen parte de las elecciones de colegios y que lograron los cupos para los certámenes siguientes dan continuidad al proceso de preparación para llegar en excelentes condiciones y buscar los galardones que se ponen en juego. Como es habitual, Vitalito presenta una nómina de atletismo abajanzada en la marcha y las carreras de velocidad semifondo y fondo hecho que le posibiliten alcanzar importantes figuraciones en el calendario departamental de los Juegos Superartes. La lucha por los ciclales de vanguardia hace que los deportistas mantengan el proceso de preparación para competir en el evento huilense y buscar clasificación para otras fases en el calendario nacional. De esa manera llegamos al final de los deportes agradecemos su compañía de nuevo hacemos una pausa pero ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Don Chucho, ¿me regalan una mogolla chicharrona? Partida en dos Hermano, ¿le tengo una idea de negocio? Cuente Vendamos canales de televisión ¿Eso cómo es? Muy sencillo conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos ¿Será? Vendí, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos? ¿Y qué ocho cuartos? El mundo es para los vivos Eso me suena como raro pero hagámosle Ahí está la plata para cogerla Necesitamos un cable coaxial Eso es de que... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puedes llevar a la cárcel Piénselo no vale la pena ANTV Cuida lo que ves ANTV Y ahora nos trasladamos a la ciudad de Neiva para conocer las noticias importantes de la gobernación de Luila y su plan de desarrollo El camino es la educación Productores agropecuarios de todo el departamento de Luila Empresas innovadoras y distinto tipo de iniciativas se dan cita en esta versión de Expo Luila 2017 Evento que apoya la gobernación de Luila además con una presencia muy importante Daremos un recorrido precisamente por cada uno de los stands revisaremos que está desarrollándose en materia productiva en el departamento de Luila varias de esas iniciativas exitosas y por supuesto el desarrollo que viene para nuestro territorio en este momento tan importante de nuestra historia Bienvenidos Con una importante presencia de empresas de productores del sector agropecuario de instituciones públicas y privadas se desarrolla Expo Luila 2017 una nueva versión de este evento que apoya la gobernación de Luila en conjunto con la Cámara de Comercio de Neiva la Universidad Surcolombiana y la Alcaldía de Neiva y la presencia muy importante de instituciones de carácter nacional El producto es una chocolatina llamada Santa María hecha o producida con cacao orgánico del Ovo Huila origen de nuestra finca familiar finca cacautera es una chocolatina del 75% tenemos el apoyo de la gobernación y hacemos parte de los productos 100% Huila ya tenemos el sello en nuestro empaque de Huila un paraíso por descubrir estaremos presentes en París en el Salón Internacional del Chocolate con esta delicia de chocolate que va a ser especial para el paladar de todos los huilenses y del mundo grupos asociativos en apuestas productivas productivas productores de café piscicolas de frutas de pasifloras y por supuesto todos los aspectos de la producción agrícola de nuestro territorio que hoy es no solamente apuesta productiva sino orgullo regional nacional e internacional lo que buscamos es agilizar todos los procedimientos para que el comercio fluya de una manera más expedita y se beneficie a todas las poblaciones tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano como estrategia para este año la hermandad con el país ecuatoriano con el hermano país del ecuador ha producido como consecuencia mirar la prospectiva de desarrollo hacia el sur del continente teniendo en cuenta la construcción de la doble calzada que nos lleva desde Neiva y que ya viene desde Girardot hacia el sur del continente muy bien la feria ha sido muy acogedora y visitantes bastante y bastantes contactos estamos muy contentos por eso pues para mi ha sido una gran invitación a esta feria y para mi es una no es una puerta abierta es un portón abierto de la secretaría de productividad y competitividad no excelente produciendo café dándole esos cafés tratando de sacar siempre calidad y siempre representando nuestro departamento como debe ser con producto con calidad y con las empresas adelante he tenido contactos y además de contactos buenas ventas de nuestro café especial agradecerle mucho a la gobernación así hemos coincidido con el gobernador del departamento Aluila que tiene claro claro que hacia allá está el desarrollo y las oportunidades y Aluila quiere jugar un papel articulador hacia el sur del continente hacia la orinoquía hacia el pacífico y hacia el interior del país Expo Aluila 2017 es no solamente una mirada y una ventana que se abre desde Aluila hacia el país sino hacia el mundo entero y hoy pues estamos mostrando el resultado y ya estamos haciendo los pasos también para llegar a una posible exportación bueno el apoyo ha sido grande he estado en los eventos comerciales grandes que tiene el departamento y también a nivel nacional Tinto tipo de iniciativas se dan cita en esta versión de Expo Aluila 2017 evento que apoya a la gobernación del Aluila además con una presencia muy importante El proyecto de este proyecto es que usted reduzca el uso de agroquímicos y el producto final sea un producto limpio o sea que le garantice al que lo consume un beneficio a la salud Por eso nosotros estamos dándole el apoyo a todos aquellos productores que quieren desarrollar en precio Expo Aluila es un producto exótica y nosotros en Ecuador también es un cultivo nuevo que necesitamos aprender prácticamente entenderle al cultivo porque los requerimientos del mercado internacional son muy exigentes en calidad nuestra economía nuestra economía se basa en la pitaya es como nuestro cultivo principal es un contacto muy bonito con unos amigos ecuatorianos y pues a nivel nacional también sacando derivadas del producto de la chulupa como son las mermeladas las gomitas y salsas también de chulupa pues que además que darnos a conocer es los contactos que podamos llegar a tener pues más adelante es uno de los mayores regalos que se le hace al departamento con motivo de Expo Aluila 2017 que ustedes puedan ver la pitaya de exportación somos los primeros en el país puedan ver este aguacate haz que también es de exportación puedan observar lo que está sucediendo con el chocolate puedan esta cerveza por ejemplo de chulupa la laboyana lo que está sucediendo en materia de artesanía lo que está sucediendo en materia de ají lo que está sucediendo en materia del sombrero sasueño de cafés o sea lo que tenemos aquí hoy es el resumen de la pujanza Willense y lo más importante cuando vean esa marca producto Willa un paraíso por descubrir saben que es Willense y por favor cómprenlo consúmalo porque es con calidad Willense y es con el trabajo de los Willenses una plataforma comercial donde el productor puede venir poner su producto en la estantería y nosotros le hacemos el trabajo más difícil que es la comercialización y él se queda con el 100% de la ganancia un proyecto que debe ser sostenible en el tiempo y que por supuesto busca sola y exclusivamente traerle mayor beneficio bienestar y calidad de vida a nuestros productores Willenses que son los que se ponen la camiseta por el desarrollo económico del departamento los que más la sudan los que más arriesgan los que más invierten y esto es un regalo que le ha hecho el gobernador del departamento el doctor Carlos Julio González Villa a todo ese sector productivo de café de cacao de las pasifloras de las artesanías de la panela entre muchos otros productos que tenemos para mostrar porque el Willa es un paraíso por descubrir de las instalaciones de la estupenda tienda de la marca Willa en Expo Willa 2017 con estupendos productos de nuestra tierra nos despedimos después de este magnífico recorrido no se han antes invitarles a que continúen apoyando el desarrollo de nuestro departamento así llegamos al final de las noticias a ustedes muchas gracias por su compañía les recordamos que los daños que se han ocasionado en el servicio de televisión por cable que ofrece el FASUR fibra óptica en el municipio de Pitalito fueron ocasionados por un accidente de tránsito registrado en la carrera primera vez con calle 11 en la noche del domingo y que ocasionó daños a la infraestructura tanto de las redes de FASUR como del servicio de energía eléctrica para el sector de la comuna 2 del municipio de Pitalito nos encontramos en una próxima emisión de la ciudad de Pitalito de la ciudad de Pitalito de la ciudad de Pitalito